Hola, soy Andrés y les voy a explicar cómo llega la catarata de espicante. Primero cogen un carro desde el Vindad Epsil a Oyotun. Hemos llegado a Oyotun. Para ir a las cataratas pueden coger una moto, pero les puede costar alrededor de 6 o 40 soles. Lo más recomendable es que estén aquí en este paradero, que es además económico. La línea que se va para la Florida, pasa cada hora por lo menos. De acuerdo a su evolución, pueden ir a su trato de caba de espadilla. Las calles son Obreros y José Olayón. Llegamos a Espinal, ahora lo que estamos esperando es la movilidad. Normalmente se pueden, puedes ir al trekking, trayecto de hora, hora y media. Pero también, para la gente que no puede caminar, que quiere, pues también hay motostads, hay motos lineales. También pueden hacer el trayecto hacia arriba, por 5 soles. Ese es el bus que pasa a las 11 y ahora está llegando a Espinal. Vamos. 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 Hemos llegado al campamento y estamos solamente a 20 minutos. Y aquí solamente hacemos un trekking de 20 minutos. Y llegamos a unas cataratas. Hemos llegado al campamento Las cataratas Acá pueden atampar Las cosas Luego voy a ir Ah que chido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!